Recuerdo que ya Cuando nos conocimos Me puse en tu camino Así que hizo el destino Qué linda muchachita Qué cara tan bonita Le digo yo mi nombre Me dice luego el tuyo Recuerdo aquella noche Cuando nos conocimos Me puse en tu camino Así que hizo el destino Qué linda muchachita Qué cara tan bonita Le digo yo mi nombre Me dice luego el tuyo Qué linda está mi negra Con su pañuelo blanco La llevo de paseo Nos vamos por el campo Qué linda está mi negra Con su pañuelo blanco La llevo de paseo Nos vamos por el campo Qué linda está mi negra Con su pañuelo blanco La llevo de paseo Nos vamos por el campo Qué linda está mi negra Con su pañuelo blanco La llevo de paseo Nos vamos por el campo Y de nuevo Otra vez Es el rayo de un doctor Apasionado Recuerdo aquella noche Cuando nos conocimos Me puse en tu camino Así que hizo el destino Qué linda muchachita Qué cara tan bonita Vámonos Le digo yo mi nombre Me dice luego el tuyo Qué linda está mi negra Con su pañuelo blanco La llevo de paseo Nos vamos por el campo Qué linda está mi negra Con su pañuelo blanco La llevo de paseo Nos vamos por el campo Qué linda está mi negra Con su pañuelo blanco La llevo de paseo Nos vamos por el campo Qué linda está mi negra Qué linda está mi negra Con su pañuelo blanco La llevo de paseo Nos vamos por el campo Con su pañuelo blanco Con su pañuelo blanco Con su pañuelo blanco